Elige tu locomotora Ashima Spencer Gordon Elige un contrincante Gordon contra Victor Damas y caballeros A preparar esas locomotoras Te damos la bienvenida A la fortaleza frenética ¿Preparado? 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Brillante! ¡Paz en primer lugar! ¡El otro corredor se ha colocado en primer lugar! ¡Paz en primer lugar! ¡Perfecto! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Victoria! ¡Así se hace! ¡Felicitaciones! ¡Has ganado dos engranajes dorados! ¡Complete el engranaje para mejorar tu locomotora! ¡Aparece un nuevo contrincante! ¡Corbon contra Ted! ¡Damas y caballeros! ¡A preparar esas locomotoras! ¡Te damos la bienvenida a la dársena desafiante! ¡Preparado! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Te has colocado en primer lugar! ¡Rápido! ¡Toca el botón de propulsor especial! ¡El otro corredor se ha colocado en primer lugar! ¡Genial! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Victoria! Así se hace ¡Felicitaciones! Has ganado dos engranajes dorados Completa el engranaje para mejorar tu locomotora Aparece un nuevo contrincante Gorgon contra Emily Damas y caballeros, a preparar esas locomotoras Te damos la bienvenida a las cataratas rugidoras ¿Preparado? Tres, dos, uno ¡Vamos! ¡Genial! 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 ¡Excelente! ¡Genial! ¡Felicitaciones! ¡Has ganado dos engranajes dorados! ¡Has ganado dos engranajes dorados! Un engranaje completo. Es hora de mejorar tu locomotora. Aceleración. Con esta mejora, tu locomotora ganará más velocidad cada vez que toques el botón. Aparece un nuevo contrincante. Elige tu locomotora. Mia. Toby. Emily. James. Percy. Tomás. Elige un contrincante. Tomás. Contra Tomás Aerodinámico. Damas y caballeros, a preparar esas locomotoras. Te damos la bienvenida a la Bársena Desafiante. ¿Preparado? Uno, tres, dos, uno. ¡Vamos! ¡Te has colocado en primer lugar! ¡Vas en primer lugar! ¡Genial! ¡Victoria! ¡Un verdadero campeón! ¡Felicitaciones! Has ganado dos engranajes dorados Complete el engranaje para mejorar tu locomotora Aparece un nuevo contrincante Tomas contra Víctor Damas y caballeros, ¡a preparar esas locomotoras! Te damos la bienvenida al túnel en Budo ¿Preparado? ¡Tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Te has colocado en primer lugar! ¡Vas en primer lugar! ¡Excelente! ¡La última vuelta! ¡Vamos! ¡Genial! ¡Victoria! ¡Una carrera magnífica! ¡Felicitaciones! ¡Has ganado dos engranajes dorados! Complete el engranaje para mejorar tu locomotora Tomas contra Rebeca Damas y caballeros, ¡a preparar esas locomotoras! Te damos la bienvenida a la dársena desafiante ¿Preparado? ¡Tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Vas en primer lugar! ¡Rápido! ¡Toca el botón de propulsor especial! ¡Brillante! ¡Te has colocado en primer lugar! ¡Vamos! ¡GENIAL! ¡Victoria! ¡Una carrera magnífica! ¡Felicitaciones! ¡Has ganado dos engranajes dorados! ¡Sin rampa ni cartón! ¡Un engranaje completo! ¡Es hora de mejorar tu locomotora! ¡Aceleración! ¡Con esta mejora! ¡Tu locomotora ganará más velocidad cada vez que toques el botón! ¡Viva! 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 Las otras locomotoras han vuelto y ahora son más rápidas que antes ¿Todo listo para el siguiente desafío? ¡Toca la cara y que comience la carrera!